¿Usted qué me aconseja? ¿Realmente quiere saber mi opinión? Por supuesto. Yo no daría esa clase especial. ¿Qué me quiere decir? Es mi opinión. No. No, no, no. Yo tengo que darla. Yo voy a darla, pero le aseguro, créame, no se trata de empecinamiento o de amor propio. No es eso. Es que yo me comprometí con mis chicos. Los chicos no saben nada. No entienden, preguntan, necesitan... Además, yo le aseguro que en la mayoría de los hogares de esos chicos, los padres no hablan del sexo porque lo consideran un tema tabú. ¿Es verdad que usted indujo a los alumnos a masturbarse, a tener relaciones sexuales? ¡Por favor, señor! ¡Basta! Esto es otra calumnia. Ellos son los que están poniendo en mi boca palabras que yo nunca dije. Ellos son los inmorales. Lo único que yo hice fue asociar el amor con el acto sexual. ¡Mentiras! Y estas enfermedades, si no se las trata correctamente, pueden traer aparejados problemas en las vías genitales. ¿Se acuerdan que estudiamos las vías genitales, las exteriores y las interiores en el hombre y en la mujer? Profesor, no las podemos repasar. ¿Cómo no? Bueno, las vías genitales exteriores en el hombre son el pene y la bolsa de los testículos y en la mujer la vagina. Y las vías genitales interiores son en el hombre los testículos y en la mujer los labios mayores, los labios menores, el útero, el cuello de útero y, por supuesto, las glándulas que segregan la lubricación vaginal. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Bueno. Profesora, ¿estas enfermedades pueden traer consecuencias muy graves? Y sí, por ejemplo, en el caso de la mujer, una infección no tratada puede traer problemas en la zona del peritoneo, o sea, a nivel abdominal. ¿Y en el hombre? Y en el hombre puede traer consecuencias en los conductos seminales. Los conductos seminales son los encargados, se acuerdan, de llevar el semen, de trasladar el semen desde los testículos hasta el órgano eyaculador. Pero bueno, les decía que estas enfermedades se llaman sociales o venerias. ¿Venerias era porque venía de la diosa de Venus, la diosa del amor? Viene de la diosa de Venus, ¿eh? Un regalito para la diosa del amor. Bueno, chicos, pero les quiero decir que indefectiblemente estas enfermedades se contraen por contagio, siempre por contagio, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, pueden devenir en infecciones. Me quiero detener un poco en esta parte porque estas enfermedades estaban hace un tiempo bastante controladas. Y en este momento es como que han estallado, se han puesto de moda otra vez, ¿no? El SIDA. Sí, lo que pasa es que el SIDA es un poco más reciente. Yo les quiero hablar de dos, que son la sífilis y la blenorragia. La sífilis es un microorganismo, la Spiroqueta palidum. Y la blenorragia es una bacteria, el gonococo de Neyser. Estas dos se pueden controlar perfectamente mediante el uso de antibióticos. ¿Está? En el caso del SIDA la cosa es más complicada porque es una enfermedad muy reciente. Es de origen virósico y, bueno, todavía no se sabe muy bien cómo tratarla. Bueno, pero ¿hay posibilidades de evitar este tipo de enfermedades? Y sí, claro. Bueno, bien, debe haber otro. No, no te explico. Está bien, está bien. María Fernanda, esperen, yo te puedo contestar que sí, que se pueden evitar, por ejemplo, mediante el uso de preservativos, si uno tiene una pareja estable mucho mejor, si uno evita la promiscuidad muchísimo mejor, pero todo esto es contestar un poco a la ligera. ¿Y los drogadictos, el problema cuál? ¿Es que comparten las jeringas contaminadas? Claro, claro. Y en las parejas homosexuales también, ¿no? Sí, peor cuando la pareja es de varios. También. También. Bueno, yo lo que veo que esto despierta muchas dudas, ¿no? ¿Por qué no se explica mejor, profesora? Porque está por sonar el reloj y yo creo que vamos a terminar dando una clase a las apuradas y no es un tema que se pueda tratar en tan poco tiempo, chicos. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con esta clase la semana que viene. Entonces, ustedes me van a traer las preguntas, pero no solamente las preguntas que a ustedes se les ocurran desde el punto de vista profiláctico, sino que vamos a tratar de pararnos frente a todo esto desde el punto de vista, desde la actitud que tiene que tener uno en la vida frente al sexo. Entonces, para que todo tenga un viso de cierto orden, me van a traer en una hoja cada uno las preguntas. Por favor, que no sean más de tres, porque si no no vamos a hacer a tiempo que te termen todo. ¿Está? Bueno, Rindo, basta, estoy harto. A mí me tienen con la historia ya... ¿Por qué? A mí me gusta la historia. No me ibas a estudiar fechas, pero bueno, me gusta. Soli, tomáte la cesa. Profesora es un plomo. Claro, vos preferís a la sualda, ¿no? No es mala idea. Está celosa. ¿Yo? ¿Celosa? ¿De esa vieja me va a poner celosa? No, solo se me va a poner celosa de esa vieja. No, salí. A ver si viene mamá, salí. ¿Vos qué opinás de lo que dijo el abasueldo de la clase que viene? Me parece interesante. ¿Pensaste alguna pregunta? Un montón, pensé. ¿De verdad? A mí no se me ocurre ninguna. Bueno, cuando ella hablaba, por ahí se me cruzaron algunas preguntas, pero ahora no sé. Yo pensaba preguntarle qué opina ella del amor entre un alumno y una docente. No, 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 no puede ser que seas tan tonto. Una vez, ahora me salió. No te pido más. Bueno, sí. Está bien. Algo pensé, sí. Contame. ¿Qué sé yo? Yo pensaba preguntarle, por ejemplo, si puede traer consecuencias tener otras relaciones que no sean por la vagina. ¿Te parece? Yo cuando era chico me hubiera gustado saber si cuando me masturbaba pasaba algo. ¿Qué te hubiera pasado, Marcelo? No sé, qué sé yo. El viejo de Alejandro nos decía que tuviéramos cuidado, que nos podía hacer mal. ¿Mal? ¿A qué te va a hacer mal? ¿Mal? ¿Qué sé yo? Mal el cerebro. La paja bomba, decía. ¿Qué sé yo? ¿Y vos qué pensaste? ¿Ves? Me gustaría saber si además del preservativo se puede prevenir de otra manera. ¿Hola? ¿Angélica? Ah, ¿cómo te va? Ah, sí, discúlpame. No, no te llamé porque estoy con dolores en la espalda, con una cantidad de problemas, con radiografía, médicos, sí, toda una historia. Gracias. Ah, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Sí. No, no, ya pasó. Estoy bien. Mirá, todos son los nervios al final. Puro nervio nomás. Sí. Lo que quería preguntarte es si por casualidad Dianita te comentó de una clase especial, digamos, que van a tener los chicos en la clase de educación para la salud. ¿Clase especial? ¿De qué? India, de sexo y de todas esas cosas. No sé si me entendés. Bueno, no. A mí Dianita no me contó nada. Pero, ¿ese tema va a tocar la profesora? ¿Y está permitido? No sé si está permitido. Lo que te digo es que yo escuché las preguntas que estaban preparando los chicos. Mirá, mejor ni te cuento. Bueno, la profesora de educación para la salud es nueva. Pasualdo se llama. Sí, justamente. Ahora yo me pregunto si una profesora tiene que hablar de eso, de sus temas con los chicos. ¿Te das cuenta? Averiguame, por favor. Pregúntale a Dianita a ver si te puede contar algo. Y después llamame. Chau, querida. Chau, chau, chau. ¿Escuchaste? Sí, algo escuché. Pero hablá. Si querés contar algo, decime. ¿Qué querés que te cuente? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? La nena no nos contó nada. O sea, aquí hay algo que está escondiendo. Vamos, Marta. Ya sabe cómo son los chicos. A veces se olvidan. Olvidarse. Me hubiera gustado que escucharan lo que escuché yo hace un momento que estaban hablando aquí. Estaban hablando de... de relaciones por... relaciones por otro... No son normales. Hablaban de hacerse la... de masturbarse. ¡No! ¿Qué sé yo? ¿Qué haces? Y bueno, hay que esperar. Hay que ver si es verdad primero. ¿Pero cómo si es verdad? ¿No te digo que yo lo escuché? Pero vos, no hay nada que te preocupe, nada que te... ¿Podés parar un poco y dejar de darte manija? No empeces, Marta. Pará. ¿Pero cómo querés que me calme? Si hay una profesora que viene a hablarle a mi hija de eso, de eso, de esos temas. ¿Cómo querés que me calme? ¿Cómo querés que me calme? Me juego la cabeza que no te tomaste la pastillita de los nervios vos hoy. Eso es lo que pasa. Primero hay que ver de qué se trata. Vos sabés que muchas veces los chicos se exageran. ¿De qué se trata? De sexo. Te lo acabo de decir. Y me gustaría saber qué moral tiene esa señorita. Eso me... Ah, porque si yo me acuerdo, y estoy segura de esto, no creo equivocarme, es una divorciada. Pará un momento, ¿eh? No empeces a meterte con la vida privada de los demás. Yo no me voy a meter con su vida privada si ella no se mete con mi vida. ¿Entendés? Porque ahora que me acuerdo está casada con un psicólogo. Andá a saber qué idea le mete el tipo en la cabeza. Y qué idea le metiera a nuestra hija. No des parar un poco, te lo pido por Dios. No te des tanta manija. Pero ¿cómo no me voy a dar manija? A vos esto no te preocupa, a vos nada te importa. Nosotros no hablamos de estos temas con nuestra hija, porque nosotros suponemos que eso todavía no es para ella. Estos son temas adultos, no son temas para tratar con un adolescente porque... ¡Sí! Andá, lavaste las manos y vení a comer. ¿Qué le pasa, papi? Nada, nina. Todo perfecto. Perdónenme, señoras, pero realmente estoy... abismada. Azorada, no sé. No sé, no sé, porque yo jamás pensé que podía suceder una cosa así. No estoy dudando de la palabra de ustedes, desde luego, en absoluto. Pero lo que me pregunto es, y realmente, por ejemplo, ustedes saben bien que los chicos inventan, que imaginan muchas más cosas. Pero, señorita, señorita Pedemonti, yo se lo escuché a mi hija y Perla se lo escuchó a la suya. Sí, sí. Realmente yo estoy sorprendida, porque imagínense, en esta escuela, ni en ninguna escuela, está contemplado tratar un tema así en clase. Realmente lo están... Pero, sin embargo, señorita, estamos seguras de lo que decimos. Yo no sé, yo no sé, yo no, yo no, yo no, realmente no entiendo, porque, fíjese, cualquier profesor, cualquier profesor, que tuviera la necesidad o se le ocurriera de pronto, bueno, cambiar de tema, tiene necesariamente, que necesita la autorización de la rectoría. Entonces tiene que pedir permiso acá. Y por acá no pasó ningún pedido para tratar ese tema, justamente. Y además, desde ya les quiero aclarar que yo jamás lo hubiera autorizado. Yo, este, perdón, pero a mí me parece positivo. Y es una realidad, que no se le puede negar, chico. Mire, discúlpeme, arquitecta, pero yo no concuerdo para nada con usted. Me parece que es un tema que está fuera de lugar. Quiero decir, si hay una innovación, las innovaciones las tiene que tomar quienes correspondan, no nosotros. ¿Cuál es la obligación de la escuela? La obligación de la escuela es cumplir estrictamente el programa que está planteado, llevarlo a cabo y en término. Y a eso nos abocamos nosotros. Por eso, no sé, me sorprende lo que ustedes me plantean. ¿Qué es esto, señora? Son las preguntas que mi hija tenía preparada para la clase. Esta mañana se las quite. Me disculpan un momentito, por favor. Permita, a mí me extraña mucho, ¿no? No sé si entendí bien que estés de acuerdo con este tema. Pero, Marta, es que además de la formación intelectual, me preocupa muchísimo la salud mental de mi hija. Pero a quién no, querida, a quién no. Pero yo creo justamente por eso, que son los padres los primeros que tienen que hablar estos temas con los hijos. Pero no te quepa la menor duda de que mi marido y yo lo hacemos. Pero mi hija no vive en una esfera de cristal. También oye otras campanas. Sí, pero uno no sabe quién es esta profesora. ¿Pero ustedes creen que nuestros hijos se van a pasar la vida hablando solo con gente conocida? A mí, lo que me preocupa realmente es la solvencia de esa profesora para tratar este tema. Por supuesto. Pero, ¿cuál es la mejor protección? Que los padres seamos los primeros que hablemos estos temas con los hijos. Marta, para nosotros es común hablar de sexo con Florencia. ¿Eso quiere decir que vos estás de acuerdo con que se dé esta clase? Naturalmente. Angélica, yo lo que quiero saber es cuál es la capacidad de esa profesora para abordar ese tema. No, no. Entonces yo te digo que no. Que yo no estoy de acuerdo con que se toque este tema ante mi hija. Y yo tampoco. Y además, por favor, que les hace llevar las preguntas escritas. Y por supuesto, qué ridiculez. No, no. Esto está al borde de la pornografía, Perla. Yo las acompañé, pero les avisé que mi preocupación no tenía nada que ver con la de ustedes. ¿Cuántas, eh? ¡Cuánta pregunta! Es bien interesante. Pero antes de empezar a contestar todas estas preguntas, lo que yo quisiera es hacer una reflexión con respecto al acto sexual. Buenos días. Buenos días. Me siento. ¿Me necesita para algo? No. Siempre me le quería presencia a la clase. Bueno. Bueno. Como les decía, chicos, cuando uno va a tratar un tema tan importante para el ser humano como es el tema de la pareja, es necesario que se graben bien esto en la cabeza. Que más allá de cualquier interpretación o lectura que se quiera hacer, el acto sexual es un acto de amor. Por lo tanto, es necesaria la opinión de los dos frente a cualquier actitud que ustedes tengan que asumir o a cualquier problema que tengan que resolver. y esto es por una razón muy sencilla. Tienen que opinar los dos y nadie más que los dos y no solamente uno porque simplemente son dos las personas que gozaron de ese momento tan maravilloso. porque son dos los que se necesitan para hacer el amor y porque además, bueno, de esa forma van a inyectarle a la pareja un sentido de la solidaridad y de la camaradería. Por favor, eh, puede venir a la rectoría, señora. Pero no termino la hora. No, deje la clase, mi hija. Pero la dejo. Sí, déjela. Me puedo llevar esto. Son las preguntas que me hicieron los chicos. Me las voy a llevar. Bueno, bien. ¿Hasta cuándo tendremos acá? No sé, yo tengo el estudio solo, mis socias pueden controlar una obra. Acá está. Perdón, sí. Era como le decíamos nosotros. desgraciadamente, sí. Pero, ¿cómo llevo la clase? ¿Con solvencia? Es la primera vez que a mí me sucede que un docente se toma semejante atribución. Semejante. Porque si usted me dice que un profesor un día decide hablar sobre tenis o sobre la televisión, pero sobre este tema, nunca. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Además, las preguntas que hacen acá. Sí, te lo dije yo. Es tremendo. Vamos a calmarnos. Hay que ver cómo fueron las cosas. Pero, Marino, yo lo encontré a usted cuando estaba saliendo de la clase. Yo escuché lo que dijo. Yo digo, ¿en qué punto del programa figura ese tema? Entiendo, entiendo, señorita, pero usted sabe muy bien que a veces es necesario tratar un tema porque lo exige la circunstancia, ¿no? Bueno, no, pero nunca, no sé, pero nunca un tema de este tipo. ¿Me permite? Perdón, a mí me parece que estamos exagerando una cuestión y no tiene sentido. Ah, entonces usted quiere decir que a usted le parece bien que cualquier persona hable con su hija sobre cualquier tema. En absoluto, señorita, pero este no es cualquier tema, precisamente. ¿Entonces? Lo que yo quiero saber es el nivel profesional de esta profesora y usted no me lo dice. Por favor, por favor, ¿por qué no esperamos un poco? A ver, ¿por qué fue necesario tratar este tema? Yo no tengo ningún problema en esperar porque vine exactamente para decir que yo no estoy de acuerdo que ante mi hija se hablen de esos temas y yo tampoco. Además, lo mínimo que tendrían que haber dicho es haber primero preguntado nosotros, los padres. permiso, Marías. Las señoras son madres de algunas alumnas del quinto año A. Bueno, muy bien, las señoras vinieron a verme porque se muestran preocupadas por la clase especial que usted se proponía dictar hoy. Las señoras también, por supuesto, mandan a sus hijas a esta escuela para que se cumpla el programa estrictamente, señora Basualdo. Por lo tanto, el vicerrector y yo estamos verdaderamente sorprendidos por las atribuciones que usted ha tomado y quisiéramos escuchar sus explicaciones. ¿La escuchamos, señora Basualdo? Perdone, señorita rectora, pero no estoy de acuerdo en dar explicaciones delante de personas ajenas al cuerpo de profesores. ¿Eso a qué se debe? Porque no lo considero ético. pero primera vez, eh, Marino, primera vez, en 20 años es la primera vez que a mí me sucede una cosa así. La primera vez, se lo puedo asegurar. cálmese, no se ponga nerviosa. Pero qué, la palabra que empleo, ética, justamente ella habló de ética, yo no sé, no sé, no sé. Tranquilícese, poniéndonos nerviosos no vamos a ganar nada. No, es que yo voy a tomar una medida, eso es lo que voy a hacer, porque bonita imagen se me han llevado esas madres de esta escuela. Yo creo que entendieron que fue un momento muy especial. Usted escuchó lo que dijo la arquitecta, ¿no? Mire, justamente esa es la que menos me interesa, la que menos me interesa, porque además, además, lo que pasó aquí, eso no fue lo peor. Porque yo no dije nada antes, porque no quería que, bueno, que con las madres esto se corran rumores, se corren entre todos los padres del colismo. Mire, las preguntas cuáles son. Por ejemplo, siguiente. Bueno, los chicos están llenos de dudas por ignorancia, por desconocimiento. No, 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 perdón, perdón, porque están inducidos por la profesora, porque esto no me lo contó nadie, porque yo escuché la clase, lo escuché cuando ella hablaba del momento sublime. Pero qué, pero qué nos pasa, por favor, me hablaba de acto sexual, de hacer el amor. Yo quiero saber, Marino, en qué punto del programa está ese tema. Señorita Pedemonte, mire, yo le sugiero que antes de juzgar o o de tomar alguna medida, hablemos con ella. Que ella nos explique por qué tuvo necesidad de tocar ese tema durante la clase. Yo, 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 ¿por qué le vamos a hacer preguntas? Yo no quiero hacerle ninguna pregunta, de ninguna manera, pero de ninguna manera, absolutamente. Usted no, ¿usted sabe lo que pregunta este mocoso? Este mocoso habla sobre relaciones transexuales. Yo, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Preguntan, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias? ¿Riesgos y consecuencias? Coito o nada. Exacto. Con la edad que tengo, me da vergüenza leer una cosa así. No sé, no sé. Esto tiene que tener su castigo. ¿Qué habrá pasado hoy con la basuando? La vieja le cortó el rostro. ¿Vos viste cómo la sacó de la clase? También, llegó el momento justo. Si esa vieja más amarga, Marcel. ¿Qué? ¿Vos creés que fue por la clase especial? Pero seguro. ¿No ha visto cómo la miraba mientras la basuando hablaba? ¿Y qué tiene que ver? Si después volvió a la basuando y dijo que la clase la sigue la semana que viene. Bueno, qué sé yo. Eso yo no sé. No. No, que mamá está ahí. ¿Vos sos loco? Un beso. No. No, vamos a dar una vuelta. Mamá. Me voy a dar una vuelta con Marce. No, 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 no. Que después se hace tarde. Mamá, es una vueltita nada más. No, querida, no. Ya es tarde. Mamá, pero volvemos a seguir. No, por favor, basta. Quédate en la puerta que cuando venga papito vamos a hablar. Sí, sí. No, no. Estoy de acuerdo con vos, Angélica. Claro, sí. Tenemos que convencer a Perla. Parece que no se da cuenta de lo que ha afectado esto a su hija. ¿Qué haces? Ah, hola, querido. Sí, llegó Juan Carlos. Sí, te llamo después. Claro. Así arreglamos para ver a Perla. Chao. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? Largo de contar. Ah, sí. ¿Estaba la nena en la puerta? Sí, con Marcelo. Ya quería ir a dar una vueltita. Le tuve que decir que no, porque la que dice que no acá siempre soy yo. ¿Y qué crees? ¿Que seas yo que recién entré de trabajar? Cuando estás acá tampoco decís que no. No, no empecé. No te preparé para leer el diario. Le dije a la nena que cuando llegaras íbamos a hablar. Acá está mi mamá. ¿Qué querías? Bueno, querida, estamos enterados que tuviste una clase especial, bastante fuera de lo común en educación para la salud. ¿Por qué no le contaste a papito y a mamá? No, no sé de qué me hablás. No tuvimos ninguna clase especial. Fue una clase como todas. No le voy a contar cada lección que damos. Vamos, sabemos que fue una clase no solamente especial sino muy especial. Y por las características que tuvo, lo menos que podías hacer es habernos contado algo, María Fernanda. ¿Sabés de qué te estamos hablando? Bueno, mami, yo no, no. ¿Qué les iba a decir? No tengo confianza con ustedes para hablar de esto. No, no tengo. ¿Pero por qué, querida? ¿Qué somos? Desconocidos. No. ¿Qué querés saber? Mamá, no, no es eso. Es un tema difícil. ¿Y qué? ¿Nosotros no podemos explicarte un tema difícil? Vamos, tu madre tiene razón. Somos las personas indicadas si tenés algún tema difícil que es mejor que nosotros. Papá, es un tema difícil para hablar con los padres, eso. Ah, claro, por eso lo hablás con gente de afuera, ¿no es cierto? Bueno, ¿y? ¿Cómo te fue? ¿Bien? No, mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entró la vieja y suspendió la clase. Bueno, pero nos tenés a nosotros. Se nos brinda una oportunidad para que podamos... La profesora también nos brinda una nueva oportunidad la semana que viene para seguir hablando del tema. ¿Qué? ¿Que va a seguir hablando del tema la semana que viene? No. No se lo voy a permitir a esa profesora. Señora de Basualdo, yo creo que su actitud frente a las madres fue inadmisible. Perdóneme, señorita, pero yo no estaba de acuerdo en hacer ningún tipo de aclaración frente a personas que nada tienen que ver con el cuerpo de docentes. Nada tienen que ver. Madres de las alumnas. En todo caso, yo merecía una aclaración del porqué de esa necesidad. ¿Ah, sí? ¿A usted no le parece suficiente lo que yo escuché en la clase? ¿Quién la autorizó para tratar ese tema fuera del programa? Yo creo, señorita de Monti, que la enseñanza de hoy no puede estar ajena a ese tipo de necesidades, a toda la necesidad de información y de saber que los chicos tienen. ¿Ah, sí? Pero no está previsto en el programa. Pero, señorita, aunque no esté previsto en el programa, la realidad de esos chicos con sus preguntas nos las demanda todos los días. además la escuela no está para formarlos también. ¿Ah, sí? ¿Y usted cree que con esas preguntas que ellos hacen, con esas sugerencias que usted les hizo, usted los está ayudando a formarlos? Perdón, pero, ¿usted qué vio de malo en todo lo que yo dije? Bueno, digamos que fue bastante cargado. Les hablé del amor. Empecé la clase hablando del amor para que solamente de esa forma entiendan la vida sexual. Además, los chicos ya están muy desorientados y reciben pésimos ejemplos de todos los medios de comunicación. Bueno, muy bien. Señora Basualdo, yo le advierto, a partir de ahora, cualquier tema que usted quiera tocar fuera de lo que exige estrictamente el programa de esta escuela, tiene que consultarlo con la rectoría. Muy bien. Y, por favor, necesito que me presente el plan de desarrollo de planificación para saber si lo está cumpliendo. La planificación del programa. Bueno, la tengo que pasar en limpio, no sé si voy a llegar para mañana. Lo necesito para mañana, sí. Y también, por favor, el informe trimestral. Perdone, Pedemonti, pero, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Usted no conoce las reglas de la escuela? Y aunque soy bastante nueva en esta escuela, sé que nadie lo hace. Se equivoca, señora de Basualdo. Se equivoca. Está mal informado. Lo que no se hace en esta escuela es fomentar la inmoralidad. Y nunca se va a hacer. ¿Escuchaste, perno, ¿no? Piensa dar otras clases la semana que viene. Ya sé, me dijo Florencia. No podemos permitirlo. ¿No es cierto que no? Porque vos tampoco estás de acuerdo con lo que dijo, ¿no? Bueno, en realidad yo no tengo ni idea porque a mí Dianita no me contó. pero por tratarse con el solo hecho de tratarse de semejante tema y además que la dirección de la escuela esté en contra. Y por supuesto, con eso es suficiente. ¿No, Perlita? ¿Estás de acuerdo? Miren, a mí Florencia me contó. ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? Me explicó lo que hablaron en la clase, que fue muy poco. Y a mí me pareció correcta la manera en que la profesora encargó el tema. No me digas que pensás que esta mujer tiene criterio. Bueno, a mí me parece una persona bien, macanuda. No me digas que esta mujer te parece macanuda. Bueno, es que si les digo otra cosa les mentiría. Florencia me contó cómo en determinado momento en la clase surgió la necesidad de hablar sobre sexo. Mira qué bien. Estos mocosos los dejaron y no hablan de otra cosa. Bueno, es que si ellos necesitaron hablarlo por algo será. Yo en la realidad no te entiendo, Perla. Así que a vos te parece bien. No, yo considero que toco el tema con un criterio adulto. Entonces, quiere decir que estás de acuerdo. Totalmente, Angélica. señor Marino. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, si le digo que bien, miento. permítame, yo quisiera hacerle una consulta a usted como vicerector. ¿Puedo? Sí, cómo no, la escucho. Bueno. La señorita Pedemonti me pidió la planificación de la programación y la evaluación trimestral de los chicos. ¿A usted le parece correcto? Es lo que corresponde al plan de trabajo que propone la escuela. Pero escúcheme, Marino, no se lo piden a nadie. Está dentro de las pautas establecidas. En fin, yo entiendo que conmigo contra mí hay una situación muy particular. Entiendo. Estoy segura que está sucediendo eso. Y en cuanto a usted, comprendo que no quiera decirme lo que piensa para no descalificar a su superior. Señora, lo que voy a decir le haga de cuenta que usted lo imaginó o que... que yo no se lo dije. Pero por supuesto si yo le estoy preguntando a usted no tengo ninguna intención. Se lo agradezco. Haga todo lo posible por cumplir. ¿Qué me quiere decir? usted es algo que es inteligente. Cumpla con todo lo que le piden. Hola. ¿Inspección? Sí, por favor. ¿Me podría comunicar con la inspectora María Cuitiño? Pero, ¿cómo te va, querida? Pero tanto tiempo. ¿Vos sabés que la semana pasada estuve pensando en ir a verte? Sí. Sí. No me digas tan grave es. Bueno. Bueno, mañana me doy una vuelta por ahí. No, no te preocupes que no te voy a fallar. Bueno, un beso grande. Adiós, querida. Mañana mismo manda a una inspectora de la zona. ¿Y usted cree que sería positivo que nosotras estemos presentes? Pero, absolutamente, absolutamente, señoras, nadie mejor que ustedes para explicar la situación y lo que sucede. Yo no sé si será bueno o si convendrá, pero estuvimos hablando con muchas madres que están totalmente en desacuerdo con lo que hizo esta profesora. Además, no se olviden que ella pretende dar una clase especial otra vez el próximo viernes. Bueno, yo creo que ante esa situación podríamos pedir un cambio de profesora. Ah, sí, yo también pienso lo mismo. Bueno, entonces, en ese caso, yo creo que lo mejor sería elevar un petitorio. Porque si ustedes consiguen la mayor cantidad de firmas de padres, bueno, eso sería lo mejor porque incluso mañana mismo podríamos entregárselo a la inspectora. bueno, acabamos de terminarla apurados porque mañana va la inspectora a la escuela. Creo que la nota es clara y que expresa muy bien lo que nosotros pensamos de esa profesora. Y de su sistema de enseñanza. Lo que piensan ustedes. ¿Acaso vos no estás de acuerdo con lo que ponemos en esta nota? Para nada, Angelita. Decime, Perlita, si no estás de acuerdo, ¿para qué viniste a esta reunión? Porque no practico el no te metas. ¿Qué querés decir con eso? Que si llegaran a echar a esa profesora, no quiero ser cómplice de una injusticia. No estoy dispuesta a callarme. Ya lo sabemos. Siempre tenemos problemas con vos. Yo no sé qué te crees. Te recibiste de la gente. Que paren la mano, Marta, paren. Hay que hablar, si no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que decimos acá, propone algo. No, no me digas. Con respecto al pedido que le hacen a la rectora para que la profesora no dé la clase especial, no sé, hagan lo que les parezca. Si ustedes consideran que sus hijos no la necesitan. Mira, la ironía, ¿sabes dónde te la podés meter? Marta, Marta. ¿Pero qué es esto, che? Poco juicio. Lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que se eche a una persona porque no piensa como uno. Ay, querida, ¿cómo se ve que no entendiste nada? No tenés la menor idea de lo que estamos hablando. Esto no es que uno piense o no piense como uno. Esto es una cuestión de moral. ¿Que nosotros vamos a fiscalizar la moral? Me opongo a que se envíe esa nota. Así que los invito a que votemos para ver si la mandamos o no. No, no puede ser. No me digas eso, no. No, hay cosas que no se pueden decir. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay cosas que se pueden tocar fuera de programa. Bueno, pero uno hace oídos sordos. Pero en este caso el tema ha sido muy delicado y ha llegado a conocimiento de los padres. pero es que eso es lo peor. Imagínate, ¿qué imagen tienen los padres de esta escuela? Bueno, es cuestión de llamar a los padres, hablar con ellos y explicarles, ¿no? Pero, ¿qué les vamos a explicar, Marino? ¿Qué les vamos a explicar con las cosas que han leído acá, con las preguntas que han leído? No, 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 es que ahora no se puede retroceder, ahora hay que proceder. Estas hojas son muy peligrosas para la escuela. Sin embargo, inspectora, yo creo que es fundamental hablar con la profesora y con los padres, incluso con los chicos, que fueron necesarios. No, no, con los chicos no, descártelo eso. En cuanto a la señora Basualdo, bueno, ella estuvo muy mal en no consultar antes, no pedir permiso para tocar un tema así tan especial fuera de programa, no lo hizo, bueno, las cosas son así y ahora es imposible. Bueno, ¿qué te parece que se eleve un sumario? Y sí, se impone un sumario ahora. No sé qué pasará con la señora Basualdo, repito, pero bueno, no lo sé. Entonces, bueno, yo voy, no sé, elaborando una información sumarial mientras tanto. Sí, sí, juntame todas estas hojas, por favor, y yo voy a llamar a un inspector sumariante para que vengan a hacerlo. Bueno. Bueno. Mire, señorita Pedemonte, yo le quiero advertir que si hay un sumario, yo también quiero declarar, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Mire, señor Marino, usted va a tener que fijar su posición con respecto a esto, porque o se está con Dios o se está con el diablo. Buenos días. Permiso. Buenos días. ¿Listo? Permiso. Buenos días. Buenos días. La señora son las madres de alumnas de quinto año, la inspectora María Custiño es inspectora de la zona. Cóloga. Cóloga. Sí. ¿La nota? ¿Trajeron la nota? Ah, sí, señorita, sí. Está todo dicho con sencillez y en forma breve. Y hay que comprender que hubo muy poco tiempo. No, bueno, lo único importante es que ustedes cuenten lo ocurrido y el deseo que ustedes tienen con los pibes de la profesora, ¿no? Tenemos que advertirle que sobre 32 alumnos de la división solamente firmaron 19 padres. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que algunos no los encontramos y otros no estuvieron de acuerdo en firmar. ¿Quiere decir que no les interesa la formación de sus hijos? Señorita Pedemonti, ¿usted cree que tendrá efecto, que se podrá conseguir algo? Vayan tranquilas, señoras. Yo creo que tenemos pruebas más que suficientes como para que se tomen medidas. Profesora Basualdo, hay una denuncia en su contra en la cual se dice que usted dio una clase en donde se dijeron cosas que le indaban con lo pornográfico. Esto es una mentira, señor. Es una infamia. Hace 15 años que estoy en la docencia. Puede examinar mi cuaderno de actuación. Qué calumnia, Dios mío. Yo estoy segura que hay un especial interés en sacarme de acá. Segurísima. Yo le pido, por favor, que se tranquilice. Los sumarios son, por lo general, muy ingratos. ¿Sí? Sí, siempre vienen plagados de mentiras, falsedades, chimentos y cosas personales. Así que yo le pido, por favor, que se tranquilice. Sí, señor. Perdón. ¿Tuvo usted algún otro sumario en sus años de docente? Ninguno. ¿Es verdad que usted indujo a los alumnos a masturbarse, a tener relaciones sexuales? Por favor, señor. Basta. Esto es otra calumnia. Ellos son los que están poniendo en mi boca palabras que yo nunca dije. Ellos son los inmorales. Lo único que yo hice fue asociar el amor con el acto sexual. Mentiras. Mentiras. Creo que tenemos que pensar un poco, ¿eh? Tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que estar muy lúcidos, muy inteligentes. Tenemos que tener muy claro qué vamos a decir cuando el inspector sumariante nos cita a declarar. Sí. Yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo. Acá sí, ¿eh? Hay que ser muy coherentes con lo que se va a decir. ¿Sabes por qué te digo? No, por favor, ¿nos podemos callar un poco? Simplemente quiero decir que tenemos que tener claro qué vamos a decir. ¿Por qué les preocupa tanto eso? A vos no te preocupa, ¿no es cierto? No, para nada. ¿Saben por qué? Porque tengo la conciencia tranquila. Siempre dije la verdad. ¿Qué querés decir con eso? Son todas personas inteligentes. Piensen. No, des más vueltas. ¿Qué querés insinuar? ¿Que nosotros mentimos? Eso queda a criterio de cada uno. Pero si todos dicen la verdad y están tan seguros de que la profesora Basualdo está equivocada, no tiene sentido esta reunión. O sí. hola. La estaba esperando. la situación no es fácil. Tengo que ser sincero con usted. Ya me di cuenta. Es bastante evidente. Y lamentablemente yo no puedo hacer nada. Realmente me siento impotente. lo pensaron todo. Lo armaron todo como un rompecabezas. ¿Se da cuenta? Porque yo puedo o no estar de acuerdo con que se dé una clase especial, pero pero me parece inadmisible que se tome medidas de ese tipo. Es una barbaridad. Señor Marino, puede mirarme a la cara. ¿Eh? Gracias. ¿Usted qué me aconseja? ¿Realmente quiere saber mi opinión? Por supuesto. Yo no daría esa clase especial. ¿Qué me quiere decir? Es mi opinión. No. No, no, no. Yo tengo que darla. Yo voy a darla, pero le aseguro, créame, no se trata de empecinamiento o de amor propio. No es eso. Es que yo me comprometí con mis chicos. Los chicos no saben nada. No entienden, preguntan, necesitan... Además, yo le aseguro que en la mayoría de los hogares de esos chicos, los padres, no hablan del sexo porque lo consideran un tema tabú. no hablan del sexo como corresponde. Créamelo. ¿Usted vio lo que es ese sumario? Plagado de mentiras. Y van a aparecer otras. Yo le daría a esa clase. O por lo menos... la aplazaría para otro momento. ¿Qué opinión le merece la profesora Basualdo? A nivel moral, por supuesto. Muy buena, muy buena en general. Es una mujer bien, correcta. Hay una denuncia. Se dice que ella dio una clase en donde se decían cosas que lindaban con lo inmoral. ¿Sabe algo de eso? No, no, en absoluto. No, no, no. Además, su actitud profesional no da lugar a sospechas en ese sentido. Todo lo contrario. es seria, responsable... ¿Y sabe algo de una clase que dio fuera de programa? Sí, por supuesto. ¿Y eso cómo lo ve? Es muy común que los profesores den clase fuera de programa. lo que no quiere decir que esté bien. Todo depende de cómo se lo mica el tema, la relación que tenga con la materia y fundamentalmente la solvencia con que se lo trate. Sobre todo esto último. y precisamente en esto último ¿qué piensa? Bueno, mire, yo no estuve presente cuando se dictó la clase. Pero si tenemos en cuenta que el ser humano es una unidad y estamos frente a una profesora solvente, madre de familia, con una evidente inquietud profesional porque toma clases paralelas y incluso estudia teatro. Yo creo que tenemos elementos suficientes para pensar que es una profesora responsable, ¿no? Responsable. ¿Y anda haciéndose el artista por ahí? Poco seria, diría yo. Así que lo que vos me querés decir es que yo tengo que dejar todo como está. No, lo que yo te dije es algo muy confidencial y espero que no se te escapa. No, no, María, ¿cómo no te voy a hacer una cosa así a vos? Lo que pasa es que no lo puedo creer porque vos sabés las presiones que yo recibí de los padres. A mí me pedían que sacara a la profesora. Sí, cuando llegó el momento. ¿No hablaron? No, hablar hablaron. Sí, quizá lo mejor puede ser, pero en concreto nada. Así. ¿Quiere decir que yo me voy a tener que aguantar a esa señora aquí en la escuela? Laura, hace 20 años que nos conocemos y nuestra amistad es muy larga, ¿eh? Tratá de adaptarte, por favor. Las cosas cambian. María, hay cosas que no cambian, nunca. Laura, aunque te parezca mentira, mis hijos me han enseñado muchísimas cosas. ¿Por qué me querés decir? ¿Por qué me querés decir que porque yo soy soltera, porque yo no tengo hijos, que yo soy una... Yo no quiero decir nada de eso, pero lejos de mi agredirte, por favor, Laura, no pasa por ahí. Lo que te quiero decir es que trates de evitar el sumario. Sancionala a la profesora si querés, bueno, hacé lo que quieras en ese sentido, pero tratá de parar el sumario. Como decimos nosotros, un sumario, se sabe cuándo empieza pero no se sabe cuándo termina. Chao, Laura. Chao, María. Gracias, ¿eh? Chao, María. No, yo al timbre. ¿Por qué no va a su clase? ¿Va a dar la clase especial? Señora. Olvídese que soy el vicerector de esta escuela. Le voy a hablar como un compañero. Muchas gracias, Marina. Créame que cuando le digo que no dé esa clase especial es porque estoy absolutamente convencido que sería perjudicial para usted. aunque no la echen. Pueden pasar muchas cosas. Yo le dije el otro día que los chicos se están necesitando mucho. Los chicos necesitan profesores como usted. Pero los necesitan siempre. No que aparezcan un día y que al día siguiente se tengan que ir. le agradezco el concepto, María. No se agachan. No se descalifique sola. No se margine. No abandone su lugar. Defiéndalo. Quiere entregarse, claro. trate de permanecer. ¡Sea astuta! Dentro del sistema se puede hacer lo posible por cambiarlo. Y de afuera es imposible. Y la carrera es larga, ¿eh? Sí. Claro que sí. Qué mejor para ellos que quedarse solos, ¿no es cierto? Sin nadie que les objete nada. Te da cuenta. Y así nada cambia. Se lo repito. No se descalifique sola. Ahora solo le queda luchar. Luchar con el enemigo, pero en su propio campo. ¿En qué piensa? Mis chicos están esperando con tanta expectativa esa clase especial. Están necesitando tanto saber cosas, tener información. ¿Qué hago, Marina? Yo le di mi opinión. Ahora decide usted. por favor. No le ceda su lugar al enemigo. No, Juan. No, Juan. No, Juan. Buenos días, siéntense. Bueno, yo había prometido, les había prometido a ustedes para hoy, continuar con la clase especial que imprevistamente se vio suspendida la semana pasada. Por razones totalmente extradocentes, no puedo seguir haciéndolo. A mí me hubiera gustado mucho extenderme en el tema con toda la profundidad y la seriedad que corresponde para un tema así. Yo les aseguro que la clase no va a quedar inconclusa de ninguna manera porque, bueno, porque además de ustedes, yo tengo muy claro cuál es mi compromiso en la vida como docente. O sea que si no podemos terminar la clase aquí, porque no se puede dar, la vamos a terminar en la confitería de enfrente. ¿Y nos va a invitar con café con leche o con whisky? Bueno, yo espero, Marcelo, que nos... me inviten ustedes porque yo les doy la clase. ¿No? Buenos días. Buenos días, señora. Toma el asiento. Venimos a presenciar la clase. Muy bien. Bueno, como les dije, por motivos totalmente extradocentes, me veo obligada a dejar inconclusa la clase de la semana pasada y hoy no les voy a hablar de mi tema que es educación para la salud. Pero les voy a hablar de otro tema que tiene mucho que ver con mi tema y que en realidad tiene que ver con las ciencias, con las artes, con los deportes, con la vida. Les voy a hablar de la libertad. Muchos gobernantes, ejecutivos, legisladores, se llenan la boca hablando de la libertad, pero después no la pueden ejercer. Porque es muy difícil tener autoridad sin ser autoritarios. Porque es sumamente difícil tratar de saber escuchar bien, reconocer un equívoco, tratar de modificarlo. Entonces se toman decisiones de una forma autoritaria. Ahí se ejerce el autoritarismo. Y el autoritarismo se ejerce, sobre todo, chicos, cuando uno no sabe. Cuando la gente es ignorante. Por eso les pido que por sobre todas las cosas, ustedes se propongan una meta en la vida. Que traten de saber. Porque el saber es un camino hacia la libertad. Porque cuando uno sabe, se le abre la cabeza, tiene pensamientos más grandes, puede formular mejor las ideas y deja detrás el miedo. Es una forma de combatir a la libertad, ¿no es cierto? Al tener miedo. Por eso nos quieren callados, nos quieren ignorantes y nos quieren con miedo. Porque somos más fáciles de manejar. Porque cuanto menos sabemos, es más fácil manejarnos, es más fácil ejercer el autoritarismo. Por eso el saber y la libertad son una misma cosa. Desespérense siempre, desespérense por conseguir la libertad. Sean activistas de la libertad. Luchen a cualquier precio por la libertad.